Música Derivado de las celebraciones de la Navidad y el fin de año, reporta el Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño, Dr. Rodolfo Nieto Padrón, atención a ocho menores en edad escolar y un gestante por quemaduras graves de tercer grado, ocasionadas por chispitas y tronadores. La directora del nosocomio, Silvia Gutiérrez Lucatero, lamentó que a pesar de los exhortos que hizo la Secretaría de Salud a los padres de familia durante esta temporada para evitar la compra de cualquier tipo de pirotecnia a sus hijos, algunos hicieron caso omiso permitiendo que los menores manipularan los petardos sin medir las consecuencias. La directora del Hospital del Niño explicó que por ser quemaduras de tercer grado, los menores deben de permanecer hasta 21 días internados, además de que éstas podrían dejar secuelas permanentes o que requieran posteriormente la atención de cirugía cosmética. Destacó que el Hospital del Niño cuenta con los médicos especialistas altamente calificados y los insumos necesarios para atender este tipo de lesiones, sin embargo, lo ideal es que no se registrara este tipo de accidentes. Gutiérrez Lucatero advirtió que las quemaduras y sobre todo las producidas por pirotecnia están consideradas como las lesiones más dolorosas que se atienden dentro de la pediatría, no solo por el dolor y lo lento que puede ser la recuperación, sino por los daños permanentes que provoca. Por eso la insistencia cada año de que los niños no quemen petardos sin la supervisión de un adulto. Noticias TVT